hola cómo están bienvenidos a mi canal y hoy voy a hablarles del sol en la octava casa esa es una posición muy interesante muy interesante en astrología sobre todo del sol y cómo refleja su energía en la octava casa que es el sol que refleja el sol y cuál es la energía del sol bueno ya hemos hablado pues si has visto los otros siete episodios otros siete episodios del sol en las diferentes casas sabemos que el sol refleja el ego luego tiene que ver con reputación también en la imagen verdad por eso la imagen tiene que ver con la figura paternal con la autoridad con la vitalidad con tu poder personal con tu alma y lo en lo que te quieres convertir prácticamente bueno refleja también a lo que es el gobierno autoridad la octava casa es originalmente en la octava casa tenemos el signo de escorpio y escorpio mucho tiene que ver también con la parte mística entonces en la octava casa estamos hablando de de las cosas escondidas del oculto de la información confidencial de cambios es una casa de cambios de muchos cambios tiene que ver con los suégros también y tiene que ver con los recursos recursos externos por ejemplo de manera financiera como las obtienes no entonces cuando hablamos del sol en esta casa estamos hablando que no es una mala posición no es una mala posición del sol en esta casa por el contrario las personas que están ubicados en esta casa tienen mucho una sensación de percepción de otras personas a esas personas pueden son muy intuitivas y pueden darse cuenta por ejemplo a las intenciones de otra persona o sea tienen esa parte oscura el culto ese poder verdad de de sentir y percibir cosas pero al mismo tiempo también ese tipo de personas tienen la habilidad de poder manipular otras personas tienen un poder de manipulación en la parte psicológica más que nada pero estas personas en general no tienen o sea por ese mismo talento que tienen poder que tienen es bien difícil para ese tipo de personas no obtener obtener cosas de otros porque son saben cómo manejarlas en la manera psicológica sobre todo por ejemplo conseguir en la parte financiera hablemos siempre consiguen su dinero o trabajo a través de otras personas o sea que son muy buenos para tener a alguien que los mantenga o sea saber cómo poder manipular bien a la persona y terminan pues sin esfuerzo sin esfuerzo por ejemplo tratando de sobrevivir tratando de conseguir las cosas pueden conseguirlas no todo depende también si el sol está debilitado no hay muchas cosas que cambien ahí pero estoy hablando en general no esa persona tiene mucha habilidad por ejemplo poder eh poder construir o sea no construir sino levantar cosas del piso hacia arriba por ejemplo personas que pueden trabajar por ejemplo en trabajos donde por ejemplo la compañía se está deshaciendo se está destruyendo esta persona puede entrar y de repente subirla volver a levantarla ¿por qué? porque esta persona tiene esa intuición tiene esa manera de percibir cosas tiene ese poder de manipular de establecer conexiones entonces eh entonces eh los hacen los hacen lucir en ese aspecto entonces las personas si le tienen respeto eh se ve como tienen la presencia de liderazgo entonces las personas de por sí eh los reconocen son personas magnéticas y atraen mucho a las personas ah por su reputación ganan su reputación ah pero eso sí ah su reputación igual tiende mucho a fluctuar porque esa es la casa de cambios entonces una vez están arriba otra vez están abajo otra vez son están brillando y otra vez están abajo otra vez están brillando entonces como que es lo único que si tienen ah tienen ese problema cuando se refiere a su a su a su a su reputación a su imagen siempre va una vez arriba otra vez abajo otra vez están son excelentes y otra vez están mal ah y así sucesivamente ah esas personas también les encanta o se sienten muy atraídos por lo místico por lo oculto ah muchas personas también que por ejemplo dicen que no les gusta no 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 me gusta la astrología no no yo no creo en esas cosas pero por dentro y tal vez en su casa están que buscan y miran eh you know para poder observar su vida y hacer las cosas mejor entonces si ven creen en la astrología pero siempre lo mantienen por eso es es la casa diría yo de la parte parte este ah confidencial o sea son son más secretos que tiene ahí eh qué más puedo decir ah eso es lo eso es lo más básico que diría yo y es lo más básico de las personas que están en la octava casa pero en cuanto a su carrera esas son personas que pueden ah pueden ser psicólogos por ejemplo son ah son personas que pueden ah trabajar mucho con ah como terapistas son personas que que por ejemplo ah ah son cirujanos personas que pueden ser este este terapistas manip matrimoniales consejeros matrimoniales son muy buenos porque tienen su manera de cómo o sea son personas que de verdad pueden intuir pueden manipular pueden pueden hablar eh ah pero hay que ver también porque hay en cierta manera ah si están en una manera negativa a espectados por ejemplo el problema de tener el sol en la octava casa para ciertas personas eh tal vez eh que se van mucho a la parte negativa la parte oscura del individuo del universo como digo son cosas que le gustan lo místico también puede ser que tal vez cuando están en la parte negativa eh en la parte negativa que podemos ver que pueden ser personas que también se pueden involucrar en el mundo mundano el mundo bajo ah personas por ejemplo en el crimen ah o sea cosas negativas que le dan negatividad al ser humano entonces no solamente que pueden hacer un bien si son psicólogos si son o sea en la manipulación en la manera de percibir cosas pero también pueden ir por el lado negativo oscuro de la vida entonces como el crimen o sea como como eso dije o sea robar este manipular de una manera o sea eh como digo no todos todo depende ¿no? para qué lado estén lanzando y de qué manera el sol esté aspectando eh si no sabes lo que estoy hablando aspectos los puedes ir a ver o aprender aquí en mi canal eh yo tengo siete videos básicos de astrología en el en el álbum mío aquí en mi canal se llama el curso básico de astrología ahí tengo siete videos los puedes ir a chequear los puedes ver y pues tomas nota y después regresas aquí nuevamente a ver esos eh más avanzaditos esos videos más avanzados de las casas de los planetas en las diferentes casas eh y habrán más videos que voy a traer eh sobre todo para traer más conocimiento de astrología y si no sabes dónde está tu carta no tienes tu carta natal no sabes en qué posición están tus planetas en tu carta natal etcétera etcétera aquí en este eh video abajo en la descripción estoy dejando un link al que no estoy asociada siempre lo repito todo el tiempo lo estoy repitiendo no estoy asociada a ese link por si acaso es un link que lo encontré que lo encontré en el internet lo probé y dije bueno sí está correcto todos mis datos entonces eh lo pongo aquí para que ustedes pueden clickear ahí y les envía esta página web y ustedes ponen sus datos acuérdense que es muy importante la hora que nacieron porque la hora que nacieron es el que da eh eh todo lo que toda la información de tu ascendente y los planetas generales sobre todo el ascendente entonces es muy importante que sepas la hora en que naciste si no sabes la hora que naciste no vas a poder obtener eh correctamente tu carta natal y la vas a encontrar en tu certificado de nacimiento ahí está la eh está la hora en que naciste así que puedes chequearlo ahí ah y es es muy interesante que aprender de astrología es muy interesante poder ver eh tu propia carta natal eh muchas cosas puedes descubrir muchas cosas que por qué no me estoy casando que por qué me caso muchas veces que por qué estoy teniendo problemas eh mi carrera o estoy perdido pero ya no sé cómo ah cómo ah conllevar mi vida eh qué carrera de verdad qué es lo que de verdad me gusta todo lo puedes encontrar y las ideas lo puedes ver en la carta natal entonces te ayuda mucho abrir tus ojos y a explorar más de ti mismo y también aprender de otras personas o sea o sea tampoco recomiendo ay no te meter a descubrir a esa persona pero muchas personas quieren descubrir si yo soy compatible con esa persona déjame ver en la carta natal de esa persona si es compatible conmigo o sea muchas cosas puedes chequear y puedes ver verdad entonces bueno si eres nuevo a mi canal suscríbete y si has venido muchas veces y no te has suscrito todavía te invito a que te suscribas y que te unas a nuestra comunidad ah no se olviden de comentar comenten, comenten, comenten aquí en este video comenten pues si ustedes tienen el sol en la octava casa es interesante saber como la energía se manifiesta en ustedes y pues digan bueno si de verdad me gusta la astrología si no me gusta o sea si están de acuerdo con las cosas que hablo o no o sea de este video comenten, comenten, comenten como como se manifiesta se manifiesta en ustedes el sol en la octava casa que es muy interesante y pues que ustedes opinen y pues mejor mejor que nadie que ustedes que sepan más eh en si como se ha manifestado en su vida el sol en la octava casa no entonces bueno creo que no se me no me olvido de nada creo yo ah eso es lo más importante que podemos saber de el sol en la octava casa y bueno les mando un beso mucha luz y mucho amor y los veo mañana en si no es mañana es pasado mañana pero los veo en el siguiente video del sol en la novena casa chao no no no